Ha sido un año muy difícil para los padres, para nuestros hijos y para nosotros aquí en PACT. 2020 ha sido un año muy difícil por lo del coronavirus. Pues movimos nuestros grupos en línea para involucrar a las familias en diferentes actividades. Escuchamos a la comunidad y respondimos a algunos de los retos que estaban enfrentando. Conseguimos fondos para dar equipo digital a las familias que más lo necesitaban. Reclutamos voluntarios para ayudar con conocimientos tecnológicos. Y conseguimos una persona para ofrecer consejos y apoyo a familias. Estamos ahorita en una situación donde el dinero se ha acabado y está más difícil mantener el mismo nivel de ingresos que antes de la pandemia. Entonces necesitamos reducir nuestra capacidad y priorizar qué seguimos haciendo y ver cómo se puede mejorar. A pesar de la escasez de fondos, PACT es un proyecto muy apreciado por mucha gente en el NHS, el municipio y por otros donantes. Trabajamos fomentando la confianza, escuchándoles a ustedes y trabajando juntas para solucionar nuestros problemas. Es reconocido como una muy buena manera para construir una comunidad fuerte y ayudar a nuestros hijos e hijas a florecer. Todavía estamos aquí y seguiremos dirigiendo nuestros grupos. Esperamos abrir nuestros grupos cara a cara tan pronto como podamos. Más que nunca, nos necesitamos unos a otros y a nuestra comunidad de padres de PACT para unirnos. No tenemos todas las respuestas y necesitamos tu ayuda para planificar nuestro futuro. Pedimos que te unas a una de nuestras campañas de escucha para que podamos escuchar tu voz y puedas darnos a dar forma al futuro de nuestro proyecto de PACT.